Hola que tal amigos de Boki TV, todos pensamos en el estado de forma en el que llegará Jonas Vingengar pero ha saltado una duda, Tadej Pogacar se ha confesado y ha comentado lo siguiente tuve COVID-19 hace apenas unos 10 días y no sé en qué nivel óptimo llegaré a afrontar el Tour de Francia todo esto comenta el máximo favorito a ganar el Tour edición 111 un COVID-19 que ya dejó por fuera al norteamericano y actual campeón de la Vuelta a España el señor C. Cux por otra parte el colombiano Harold Tejada en entrevista con el medio colombiano comentó lo siguiente en el criterio en Dauphiné me retiré porque tenía COVID-19 en la actualidad llegué al Tour de Francia más preparado y en busca de cazar etapas te dejo con las palabras del colombiano Harold Tejada si te gusta este corto vídeo dale like y suscríbete al canal Boki TV chao chao después de Dauphiné tuve COVID hice chámenes todo a ver cómo estaba los últimos enteros estuvieron bien pero acá vengo día a día a buscar etapas y y bien mentalmente tranquilo con más ganas, más motivación de que me están viendo en la casa también mi hija y mi esposa y bueno feliz de empezar rápido el Tour el Tour Colombia está casi acá en el Tour de Francia he hecho muchas cargas también París Niza, Dauphiné como para asimilar el ritmo del Tour y feliz de estar acá en el Tercer Tour y la verdad tengo mucha ilusión de hacerlo bien me encuentro bien de salud porque en las últimas semanas no estaba tan bien pero acá estamos Nrusos Nacer Número